No te pendejes, escucha, esto te va a interesar Medidas para reducir el riesgo de infección por coronavirus Hola, soy Pedro Orcasitas, coach y locutor de puro cabrón y cabrona para hacer chingones de verdad Mira Punto número 1 Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol Punto número 2 Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo 3. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o con síntomas de resfrío 4. Cocina bien la carne y los huevos Punto número 5 Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o salvajes 6. Evita las aglomeraciones Punto número 7 Acude al médico si presentas síntomas de gripe o resfrío Gracias de antemano por compartir con otro chingón de verdad No te apendejes, porque tú y yo somos chingones de verdad ¡Gracias!